¡Fuera! ¡Fuera! ¡Diabres! ¡Que son uns putos diabres! ¡Fuera de Ximenes! ¡Diabres! ¡Sou uns putos diabres! ¡Fuera de Ximenes! ¡A la merda! ¡Sou uns diabres! ¡Sou uns diabres! ¡Aviol! ¡Payaso! ¡Sou uns putos diabres! ¡Dante! ¡Ets un puto Benut de merda! ¡Ets un Benut! ¡Benut! ¡Chacetero! ¡Que es un chacetero, cabrón! ¡Te has Benut al poble! ¡Diabres! 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 ¡Dante! ¡Diabres! ¡Dante! ¡Dington! ¡Ets un puto chacetero! ¡Payaso! ¡Que petan el culo del PP! ¡Podem es policía! ¡Podem es policía! ¡Podem es policía! ¡Podem es policía! ¡Dante dimisió! ¡Dante dimisió! ¡Dante dimisió!